El Gran Debate Muy buenas noches, continuamos con la cobertura especial minutos antes del Gran Debate de las Primarias de la Mesa de la Unidad. En estos momentos viene llegando a nuestra planta televisiva el candidato Diego Arrie, quien está siendo pues recibido por el señor Eduardo Salinas, Vicepresidente y Director General de Benevisión. Es importante mencionar que nosotros reiteramos la invitación para que estén con nosotros a las 9 en punto de la noche para disfrutar de este importante evento político que ustedes van a poder presenciar a través de la primera pantalla del país, la pantalla de Benevisión. Continúan ustedes con más de nuestra programación. El Gran Debate